El cáncer es una enfermedad multifactorial que tiene factores desencadenantes propios del paciente, medioambientales y factores como la alimentación. Cada cáncer, por así decirlo, tiene un origen muy distinto, aunque la base es la misma, generalmente porque es un trastorno genético que todos podemos tener en nuestro cuerpo y no lo sabemos, con factores que pueden favorecer el desarrollo de un cáncer en el futuro. Entonces hay múltiples factores que se pueden tener en cuenta para desarrollar un cáncer. Pero en sí la base del cáncer es que por algún trastorno genético que cada persona puede tener o no, tiene un futuro de desarrollar un cáncer. Algunas personas nunca lo desarrollan, no se sabe bien por qué ocurre eso, y otros lo desarrollan a veces influenciado por factores externos, como el más conocido de todos es el cigarrillo, que es causante de una infinidad de tumores. O sea, se dice que tumores desde la boca hasta el ano pueden ser desarrollados por el hábito de fumar. También está la gente que dice que fuma y que nunca tiene cáncer. Ocurre eso, pero no es una verdad. O sea, eso no lo desarrolla porque esa persona no tiene ese trastorno genético para desarrollar el cáncer. Y hay gente que nunca fumó y tiene cáncer también. Bueno, en esa persona a lo mejor es solamente su factor genético el que lo llevó a desarrollar un cáncer. ¿Esos factores genéticos no son hereditarios? Hay cánceres que son hereditarios, sí. Es más conocidos el tumor de mama, el cáncer de mama en la mujer, que alrededor de un 20% son tumores hereditarios. O sea, generalmente lo tiene una tía, una prima, la madre y las hermanas. Bueno, esos ya son hereditarios. Esa en un 80 o 90% esa persona va a tener cáncer. El resto del 80% de los cánceres de mama se llaman esporádicos porque ocurren por otros factores que no tienen una influencia genética tan importante, que puede ser la toma de anticonceptivos orales, el hábito de fumar, no haber tenido lactancia, un periodo muy prolongado de las mujeres que no tienen hijos. Esos son todos factores que pueden favorecer el desarrollo del cáncer de mama en ese caso puntual. Cada año hay un lema, ¿no? En este Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. ¿Cuál es el lema de este año? No, que todos tenemos que... Porque el cáncer tiene una parte... Nosotros estamos más de la parte del tratamiento, ya cuando la enfermedad está. Pero lo principal sería que uno pudiera tratar o evitar que llegue a formarse el cáncer. O sea, la etapa preventiva, o sea, la prevención primaria que se llama. Esa es una etapa muy importante que tiene eso, va por temporada. No se mantiene la prevención, o sea, las campañas, todo eso, por ahí se aparecen, desaparecen. No se mantiene de forma permanente. Y muchos cánceres serían prevenibles o detectables en una forma muy precoz, con una alta probabilidad de cura. Como la detección precoz del cáncer de mama con las homografías periódicas. La detección del cáncer de cuello de útero que en nuestro país es muy grave. Por el solo hecho de hacer un papá Nicolau, que las mujeres no lo hacen. O sea, eso sería una... tendría que ser casi obligatorio. O sea, que una mujer, desde que empieza su actividad sexual, tenga un control ginecológico permanente. Y se evitaría muchos tumores que cuando nosotros ya los recibimos, ya es una etapa muy avanzada, que puede curarse, pero con tratamientos agresivos, cirugía, radioterapia, quimioterapia, que se podría haber prevenido con un papá Nicolau, una colposcopía hecha a su tiempo. El cáncer de colon, un cáncer muy frecuente en nuestro país, se detectaría en un 100% si todas las personas en la edad que corresponde se hicieran los controles que corresponden, que es una colonoscopía, un estudio de sangre oculta en materia fecal. Hay países que tienen campañas más intensas, pero igual son difíciles de realizar, no son sencillas. Pero eso detectaría muchos cánceres que serían curables en ese momento. El cáncer de pulmón, con el hábito de fumar, ha disminuido mucho en el hombre, pero ha aumentado mucho en la mujer, porque las mujeres han venido fumando mucho después del hombre. Entonces, bueno, son esas mujeres que empiezan a tener ahora cáncer de pulmón. El cáncer de ovario se ha visto también ahora que podría ser detectado precozmente con una ecografía y un análisis de sangre sencillo, o sea que se le podría hacer a grupos de riesgo, a mujeres con factores de riesgo, sería importante. El cáncer de cuello de útero se hizo en este país, es muy importante, la vacunación obligatoria de las menores, de las mujeres menores. Eso va a disminuir, eso se ha enfocado mal porque no previene el cáncer directamente, sino indirectamente, porque actúa sobre un virus. Pero se disminuiría mucho en el tiempo la aparición del cáncer de cuello de útero. También se ha visto que esa vacuna podría ser útil en el varón para el cáncer de ano, que acá no es muy frecuente, pero también existe como factor de riesgo. O sea que hay medidas, pero no mantiene una continuidad en el tiempo como para prevención.